...deja entrever como de quién se puede y quién no puede esperar, o quién puede hacer reuniones, o quién no puede hacer, porque eso en la legislatura anterior empañó mucho estima dentro de Morena. A mí el delegado, de repente desde el Congreso local, solamente se dedicaba a descalificar a las compañeras y compañeros y sentirse juez, que era bueno y que era mal. ¿Es lo que señaló por Claudio Rivera Vivanco, quien también enfrenta un proceso por violencia política de género? Por realidad de los compañeros en general, cada compañero resolverá sus temas en instancias legales, pero no ha sido solamente un tema de la compañera, sino que en general ha partido opiniones de unos y otros compañeros. Creo que su trabajo de Eduardo sería que empecemos a abordar temas que importan a la ciudadanía, y no meterse en la grilla, creo que tienen mucho más trabajo en el proceso, porque nos podría ayudar más a poder sacar leyes que nos puedan ayudar a meterse en la grilla.